hola amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal ángel geraldo tech en esta ocasión vamos a hablar de los tres mejores crm para pequeñas y medianas empresas en el 2020 este vídeo también funciona para el 2021 ya que estamos finalizando el año bien del primero que vamos a hablar de la primera herramienta que vamos a hablar es de big street 24 big street 24 esta es una herramienta que nos permite darle seguimiento a nuestros clientes a nuestras ventas a nuestros prospectos de una manera fácil y sencilla nos permite calendarizar tareas seguimientos actividades llamadas etcétera fíjense aquí tenemos la opción gratuita esta que dice free tenemos otras versiones de pago pero nos vamos a enfocar en la que es gratuita que tienes prospectos ilimitados negocios ilimitados contactos ilimitados compañías ilimitadas etcétera tiene una gran cantidad de módulos los cuales le pueden funcionar perfectamente a cualquier compañía pequeña o mediana entonces por eso hemos elegido esta como nuestra primera opción cuál es la limitante que tenemos solamente 5 gigabytes de almacenamiento sabemos que con eso no vamos a tener que manejar y luego bueno pues ir liberando espacio si queremos seguir utilizando la versión gratuita para entonces tener más espacio tendríamos que comenzar a utilizar las versiones de pago pero es tremenda herramienta que como le pero como les dije permite darle seguimiento desde el principio a fin a un proceso de negociación con un cliente y darle seguimiento muy bien big stream 24 la siguiente que le voy a mostrar no se queda nada atrás y es hot spots estas herramientas que le estoy mostrando están en la nube por lo que quiere decir que usted no va a tener que hacer instalaciones locales en ningún servidor entonces aquí usted puede ir directamente a esta versión que dice aquí ir al crm gratuito entonces hacemos clic él nos va a direccionar y aquí nos va a pedir los datos principales para entonces nosotros configurar lo que sería nuestra cuenta gratuita esta cuenta va a tener todos los mismos módulos digamos que tuvimos en la anterior viendo módulos de seguimiento vamos a ver todos los módulos similares a los que ya nosotros hemos visto debe un momentico voy a revisar el correo para continuar muy bien ya confirme mi dirección como pudieron ver y ahora me está redireccionando me está pidiendo que ponga una contraseña otra seña aquí vamos a ponerla ok muy bien vamos a darle a siguiente vamos a quitar esto de acá decimos aquí la industria vamos a poner el software pc la industria continuar y revisar y revisar los datos de su empresa el dominio el nombre de la empresa siguiente vamos a ver ok entonces cuántas personas vamos a decirle que es una solamente en qué campo trabaja vamos a decir que en el campo de ventas ventas cuál es la siguiente opción describe su rol director administrador representante de ventas como decir director de venta y generación cuál es la siguiente nunca ha usado un crm vamos a decirle que nunca lo ha utilizado finalizar ahora muy bien vamos a ver qué pasa ahora me debe direccionar al software direccionarme al software vamos a ir a una demostración y ya aquí estamos pues dentro de el software aquí podemos comenzar a crear contactos empresas conversar conversaciones bandeja de entrada flow fragmento marketing anuncio correo ventas negocio prevención tareas servicios tickets automociación secuencia web flow informes y aquí ya tenemos nuestra versión gratuita de hotspots ya saben entonces el último software que les voy a recomendar se llama sojo muchas funciones sin costo alguno entonces aquí podemos hacer el mismo proceso podemos registrarnos y crear una cuenta y tenemos una versión gratuita vamos a poner aquí porque no vamos a hacer ángel geraldo vamos a decir a geraldo arroba visita el hoste punto com vamos a poner una contraseña acá vamos a ponerla y vamos a poner aquí un número telefónico vamos a poner un número telefónico aquí vamos a ver si necesita posiblemente alguna verificación para enviármela por el teléfono es posible que la necesite entonces vamos a poner aquí entonces vamos a poner aquí estoy de acuerdo empezar dar cuenta on your way tus ojos CRM fíjense que simple es también con un look and feel bastante interesante bastante interesante bastante interesante ok entonces se está creando digamos todo el ambiente recuerden que todos estos CRM están almacenando toda la información en la nube por lo cual usted va a poder accesarlo desde cualquier parte donde usted esté este es el hotspot vamos a ver que se está tomando un tiempecito no hicimos este pudimos haberlo hecho el de el de no lo hicimos pero pudimos haberlo hecho realmente entonces pero ese lo voy a dejar para que ustedes lo lo evalúen como tarea y verifiquen cuál de todos cuál le gusta cuál entiende usted que llena sus expectativas ok vamos a ver está cargando todavía esto siempre es al principio luego ya esto no tiene que ocurrir yo les recomiendo que almacenen pues esta URL la dirección aquí fíjense aquí tenemos leads vamos a aquí él nos puede notificar vamos a decirle que sí crear leads import leads podemos crear clientes potenciales importar clientes potenciales tenemos los contactos tenemos las cuentas tenemos los tratos tenemos las actividades reportes campañas documentos etcétera aquí tenemos todo lo necesario fíjense esta es la versión free que podemos hacer un upgrade aquí podemos ver todos los módulos que están incluidos ok aquí tenemos todos los módulos incluidos bastante potente bastante potente aquí tenemos la parte de configuración de herramientas ven acá tiene API para conectarse con Microsoft y todo eso en fin tenemos un CRM totalmente completo entonces estas son las tres versiones las tres opciones perdón que usted tiene v324 tenemos hotspots y tenemos Soho son las tres opciones que yo les recomiendo que están en la nube que usted puede utilizar de forma gratuita desde ahora nada espero te haya gustado este vídeo recuerda siempre suscribirte al canal darle la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo dale like y comparte bye bye